¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También te comunico de que el pueblo de Asángaro ya está en nuestras manos y nuestros hermanos ya se encuentran ya en las calles de Asángaro. Estamos a la espera de su llegada, de tu persona, hermano Tupac Amor. Eso creo que es todo. Atentamente, Pedro Vilcavaza. ¡Pedro! ¡Papay! 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 ¿Dónde estoy? Luisito Ummmmm ¿Dónde estoy hablando? ¿Dónde se fue? Ajá No me gustó No me gustó No me gustó La Pintena es español Com哪 fue para los Pachaias de Camping Ay winde a estar speak Ajá Luisito, un poquito a los Pachaias ¿Dónde se han dicho? ¿Dónde están? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que les puede hacer? Porque yo soy un hombre. ¿Cómo se puede hacer? Por eso yo soy un hombre. Sí. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pedro? El Espíritu Santo en el que te ocurre, en el que te voy a decir, en la madera de los pantalones, y en el que te voy a decir, ¡No nos ponemos de vuelta! ¡No nos ponemos de vuelta! ¡Leonardo! ¿Como? ¿Está bien? ¡No nos ponemos de vuelta! ¡Papá, no te vayas! ¡No nos ponemos de vuelta! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡No nos ponemos de vuelta! ¡No, no! yo hermano ay me hais que sıranda yo hermano, me hace desee yo me mando a buscar tirao gusto ¿No quieres verlo? No, no quiero verlo. Pero yo quiero que no quiero. No, no quiero verlo. Y no quiero palabras. Pero no quiero verlo. Si, por favor no quiero que te ofrezca tus amigos. Si no quieres que te ofrezca tus amigos. No quiero verlo. Y yo soy un cachete. Ya esta. Mi amor, no quiero verlo. Sí No, 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 no. Ay, no te preocupes. Ay, no te preocupes. Tío, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Manuela. Sobrina de Manuela. ¿Qué pasa, tío? Ay, Manuela, ya no te preocupes. Ya no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no te preocupes. Manuela. ¿Qué pasa, tío? Te preocupes. ¿Qué pasa, tío? Manuela. Si, ¿qué pasa en la información? Sobrina de Manuela. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aparte de Manuela, ¿tío? Tío, te preocupes. Pero no te preocupes, sino que tienes que ir. No te preocupes. Todas las personas de los países, tienes que ir. ¿Me parecen aiar a quién? No te preocupes, tío. Pero tú no te preocupes. Tío, qué pasa, tío. Además, te preocupes. Pedro te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.